¡Yeah! Dejamos ya el pueblo de Ocebreiro. El pueblo está sumergido en una niebla que no se ve casi nada. Pero le da ese encanto de... romántico. O de película de terror. Hemos tomado el desayuno aquí en el bar con más tranquilidad. Buen camino. Hoy salimos más tranquilos, la etapa hoy es más corta. Y esperamos que no llegues muy machacados y recuperas fuerzas. Pero bueno, empieza. Día 7, con lo cual ya pasamos la mitad de la ruta. El Ecuador es todo el día de hoy. No. 6 días. ¿7? Y 6 días. ¿Llevarías WIT? ¡Ay, qué cabuto eres! Bueno. Empezamos el día. El día del Ecuador. No. 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 Realmente nos reencontramos por el camino. Bueno, esto ha sido toda una sorpresa. Esta mía románica está abierta. No sé si funciona o si está en ruines. Tiene campanas así que sí que tiene que funcionar. Voy a probar. En el siglo IX fue un hospital de peregrinos y posteriormente se hizo esta iglesia. Preciosa. ¡Vamos! A mí una de las cosas que más me ha gustado es el buen rollo que transmite la gente. Sí, eso es verdad. Y la gente de los pueblos en los que paras siempre tiene ese buen camino. Sí, todo el mundo es súper amable. Y en los albergues también, que no sabíamos cómo iba a hacer, pues no sé, dormir con tanta gente. Y se está muy bien. La verdad que todo el mundo es súper respetuoso en eso y nos ha gustado. Tiene muy buen ambiente. Eso nos ha gustado. Ayer tuvimos unas subidas que por poco no llegamos. Exacto. Entonces, antes de lesionaros siempre es importante que sepáis un poco hasta dónde puedes hacer. Eso es. Nosotras decidimos las etapas, que vaya, son las etapas que debe hacer todo el mundo, que están en la página de Eroski. Y dijimos pues venga lo loco, cogemos y de un pueblo a otro y ya veremos un montón de señales. Y es verdad que está bastante bien señalizado en general. Pero es necesario mirar a ver distancias, desniveles, porque eso, ayer, que fue la entrada a Galicia, la verdad que sufrimos un poco. Pero sois vendañeras, podéis con todo. Cuando vinimos al camino pensábamos que iba a ser más, pues bueno, andar y luego llegar al pueblo y verlo y así. Y ahora ya nos hemos dado cuenta que después de andar hay que dormir, comer y descansar para el día siguiente también. La va a reponerte. No, no nos diga el cuerpo. Así es. San Jean. San Jean, San Jean. Sí. Yo pura. Sí, la primera vez. En... Enter. ¡Va, vay! No, no. Cosa que había cambiado una vez, entonces... Para mí el camino es como lo imaginaba. Es una buena experiencia. Y todo lo que hay, no togliere nada. Porque es un camino espiritual, un camino de condivisiones con otras personas. Es un camino de lugares muy buenos, entonces, admirar todo lo que nos circonda. Y los silencios son muy buenos porque hablan más de palabras. Gracias, ragazzi. ¡Chao! 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 Bueno, aquí hay poco que ver. Esa iglesia pequeñita. Yo no sé muy bien de qué época es. Se queda muy mona. Está cerrada. Estos sovietas nos podrían sellar. Pero no, está cerrada. Así abren ya. Si hay un poco de agua. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! la piedra, los árboles, nada de preciosidad. Oye, aquí un rato parado y pasa la gente y no sé, no le hacen ni una foto. Qué lástima. Precioso, me encanta. Estoy solo. Pajarito. Aquí me quedaría un buen rato. Hoy estoy disfrutando. Porque el camino no es pesado y el paisaje es muy bonito. Precioso. Me gusta, me gusta, me gusta. Seguimos, más camino. Depuis Envelay, en France. Y, ça fait... Pasé 2 mois. Plus que 2 mois. C'est la 2ème fois pour moi. La 1ère fois pour moi. C'est pas dur, c'est pas sportif. C'est juste... En français, on dit lâchez prise. C'est une parenthèse. Laissez le quotidien, faire une parenthèse. Tranquille, dans la tête. Ça, c'est bien. On rencontre plein de gens sympathiques. Et de toutes les nationalités. Et de toutes les nationalités. Le monde entier se retrouve. Oui. Sur le chemin, il y a beaucoup de gentillesse. Oui. Precioso. En Suisse, c'est 3 ou 4 ? 3. 3 chez nous. Merci. 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 Stéphanie. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est pas de hier à Castellà? Bonne nuit. Con un petit addition. Bonne nuit. Bonne nuit. Que tiene un castaño de 800 años, con un perímetro de 8,5 metros, o sea, es precioso. Muy chulo, muy chulo. O sea, si ya todo el recorrido ha sido espectacular, esto ya es brutal, muy chulo. Bueno, por fin ya vamos a comer. Al final te convencieron para irte a Samos y hacerte... No, 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 es por la primera ruta. ¿Seguro? Lo que nos convence es llegar hasta Santiago de Compostela y con este bello clima podemos adelantar mucho tiempo. Así es y así será. Pero sabes que te van a tener el bello clima y te van a drogar para ir después. Más fácil, se camina más fácil así. ¿Seguro? Así lo es. Saludos a Valencia. Saludos a México. ¿Qué pasa del brazo? Sí. Nada, nada. Ponga cosa. Venga, chao. Adiós. 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 Od equiparación. Adiós. 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 ¿Cómo se siente? Muy fastidiado porque ahora nada. Cuanto mismo, ¿eh? Hay amor ahí. ¿Doctor? Yo creo que si en un día no hay alguna respuesta por parte del paciente, ahora que se va a amputar. ¿Cómo se siente? ¿Mañana? Si mañana no. Si mañana no es posible, mañana sí. Hay que rezar mucho para que Santiago le te fuerzas. Bien, top. Vamos, Santiago. El equipo rojo, ¿eh? Te das cuenta, no sé. ¿Qué comenta Juli? ¿Qué pasó en ese rodillo? Acá, el especialista. El doctor también aprende. Estamos todos rodeados. ¿Y me pueden usar los botes? ¿Eh? Sufre como un hombre. Vale, ya está, ¿eh? Ya que lo despise de venderlo como una mujer. Y ya está. Vosotros era vacío. Venga, va. Cuídate. Venga, va, va. Cosa. Cha ja 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 ja. ¿Qué empezamos hoy en día? Buen conocimiento. Todos los días alenzo este tiro. Muy llena de convivencia, sí. Sobre todo de estilo gótico. ¡Suscríbete al canal!